En la Asamblea Informa, damos cuenta de las actividades desarrolladas en estos 15 días. Bienvenidos a la Casa de Todos. La Asamblea Nacional, a través de su presidente, José Serrano Salgado, cumple varias acciones para evitar que el abuso sexual a niños, niñas y jóvenes en escuelas y colegios quede sin sanción. Acudió a la Fiscalía junto a Silvia Salgado para reconocer firma y rúbrica de la denuncia para reabrir la investigación de 80 procesos legales que incluyen 800 casos de abuso. El sistema de educación que regula tanto a lo público como a lo privado tiene que establecer mecanismos y responsabilidades tanto en el ámbito público como también en el ámbito privado. Aquí se está destapando una situación lacerante que por décadas había estado sucediendo en el país y que definitivamente ahora hay que generar los precedentes necesarios. La educación, salud y la seguridad social tendrán prioridad en el presupuesto general del Estado del próximo año. Esto luego de que la Asamblea Nacional aprobó la proforma y el Plan Cuatrianual 2018-2021. Transparencia, generación de puestos de trabajo y el fomento para la producción son los criterios que primaron en el estudio y aprobación de este instrumento fundamental para el desarrollo del país. Las prioridades de gasto para el año 2018 están en el sector social 9.304 millones de dólares, en seguridad 3.407 millones de dólares, en el sector de infraestructura y recursos no renovables 1.990 millones de dólares, en producción 313, sector hábito y vivienda 291, sector de política exterior y promoción 270 y 214 en sector de política económica. La Asamblea reconoció la importancia de Quito en el desarrollo de Ecuador y la relevancia histórica en el proceso independentista de Ecuador y Sudamérica. Al conmemorar los 483 años de fundación, exhortó a las instituciones a salvaguardar el patrimonio y tomar las acciones necesarias para que las leyendas, juegos tradicionales y gastronomía se integren al listado de Patrimonios Inmateriales de la Humanidad de la UNESCO. Al cumplir 170 años de provincialización, Esmeraldas fue declarada Destino Turístico, Natural y Cultural del Ecuador por parte de la Asamblea Nacional, que resaltó la riqueza de su patrimonio y entorno natural, sus valiosas tradiciones culturales, la laboriosidad, hospitalidad y alegría de su gente. La Asamblea Nacional estuvo presente en la Conferencia de Parlamentarios contra la Droga, en donde participaron delegaciones de 43 países de todo el mundo. La necesidad de iniciar un camino importante en la lucha coordinada contra el narcotráfico y terminar este grave problema que significa un flagelo para el planeta fue la propuesta de la delegación ecuatoriana. Como complemento fundamental, hemos asumido a partir de este año el compromiso vinculante de todo el trabajo legislativo con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas hasta el año 2030. La lucha contra el tráfico de drogas, de estupefacientes y delitos conexos forma parte de una agenda global y en la que todos estamos llamados y comprometidos con las generaciones actuales y futuras. Asamblea Nacional, la casa de todos.